Esto es un tema de equipamiento, de convenios con el Ministerio del Medio Ambiente. Estamos trabajando un proyecto para un relleno sanitario e involucra obviamente el tratamiento de toda la parte alta y toda la construcción de un relleno debidamente equipado y esto es parte del equipamiento, es decir, esto es la maquinaria especializada para trabajar dentro del relleno. Nosotros tenemos un fideicomiso de casi dos millones de soles en este momento para el proyecto de relleno más la parte de equipamiento de maquinaria. Estimamos y estamos haciendo coordinaciones con el Ministerio de Agricultura por el tema de las áreas en las que van a ser intervenidos, con el Ministerio del Medio Ambiente para obviamente toda la parte del proyecto y la municipalidad que es la que va a operar todo el sistema. En las próximas semanas vamos a seguir equipando la municipalidad con un tema obviamente de más camiones compactadores, de volquetes, de camiones acopiadores, de vehículos de control, en todo el proceso de poder equipar un relleno sanitario y manejar obviamente el recojo de basura de áreas que en este momento no estamos coberturando de manera adecuada y seguir tratando de tener un control adicional sobre la ciudad para tratar de mantenerla lo más limpia posible. Y estamos tratando en los próximos meses de iniciar un proceso ordenado para tratar de contener el área de residuos y tratar de tener un mejor control sobre el sistema de limpieza pública diaria. Gracias. 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 Gracias.